El pinito es porque aquí a un costado tenemos un pino y como estaba chiquito es un pinito. Tenemos tortas de asada, de pierna, mixtas, digamos con queso, de lo que quien te pida. Aquí el cliente se ve satisfecho y gana de volver. En ninguna parte van a encontrar esta torta de calidad. Tortas recién hechas, todo es nuevecito, nuevecito. La ciencia para que te salga sabrosa es ponerle mucho entusiasmo y mucho amor a las tortas. Tener un tortero de corazón, estas son tortas horneadas, la carne es horneada, se coce a puro vapor. Tanto tiempo que tengo que vengo aquí a tomar el camión, no había probado. Están muy diferentes a las tortas de cualquier otro lugar, muy ricas y bien doraditas, muy sabrosas. Vienen de la banda MS, también viene la arrolladora, con la boca abierta se han quedado y vuelven y vuelven. En la torta cepillito tenemos 33 años y el pino nos respalda, el símbolo de nuestro negocio.